La idea de hoy es compartir un poquito de la experiencia que llevamos mi esposa y yo. Son 13 años ya de haber visto e iniciado esta actividad. Es un reto, claro que es un reto. Es un negocio seguro. ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Qué tipo de negocio es este? Nunca le han hecho la pregunta en qué negocio están y no saben contestar. ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Qué tipo de negocio es este? ¿Más? ¿Sí? ¿Qué más es? ¿Sí? ¿Para qué? Para mover productos y servicios. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? De una estructura. O sea, ¿cuál es el negocio finalmente? Crear una estructura. Nuestra actividad es crear una estructura para mover productos y servicios. Utilizar toda una plataforma que una empresa nos pone para que nosotros podamos usarla y mover un inventario. Definitivamente que muchas veces no entendemos el concepto. No entendemos la estrategia. No estamos enfocados en lo que tenemos que hacer. ¿Sí? La idea de compartir es hablar un poquito de qué se necesita, qué es lo que se requiere, qué es lo que uno busca. Por ejemplo, en el caso mío, yo tenía varias actividades cuando yo vi este negocio. Tenía negocios propios, trabajaba en la construcción y era gerente de una empresa. Pero, en términos generales, ¿qué Carlos Durado estaba buscando? Primero, no estaba buscando nada. O sea, honestamente no estaba buscando nada. No estaba buscando cómo hacer un cambio porque estaba sumamente ocupado para pensar en un cambio. Sin embargo, a mi esposa se le metió la brillante idea de hacer este negocio. ¿Sí? Cuando yo empiezo a leer sobre el negocio, y yo empecé a leer sobre la industria, y me apasionó la forma de poder mover e impactar en la economía de varios países a través de este vehículo económico. Entonces, como les comentaba, ¿no? Empecé a estudiar la industria y me apasionó. Me apasionó el sistema de mercadeo, me apasionó la oportunidad, y empezamos a desarrollar el negocio como negocio. Yo te soy franco, yo no entré a jugar, no entré a probar, yo no entré a ver si esto iba a funcionar. Yo estaba totalmente convencido del sistema de mercadeo. Pero ahora tenía que encontrar dentro de la industria cuál era el mejor proveedor. Porque tú como empresario de la industria, tú tienes que estar en la posición de entender que tú vas a buscar quién te va a suplir tu negocio. Allá afuera hay un montón de proveedores de la industria. De hecho, cada día se están sumando más. De hecho, hoy por hoy hay empresas tradicionales que están buscando este sistema de mercadeo. Tenemos que entender que nosotros, nuestro objetivo es mover productos y servicios, no reclutar. O sea, libertad si estás dispuesto a trabajar. Eso es básico. ¿Cuál es el objetivo hoy? Misión, una misión. ¿Cuál es la misión de un cambio? En este caso, misión, ¿qué? Misión diamante. ¿Cómo llegamos a tener un resultado efectivo? Un resultado económico importante en tu vida. O sea, primero que todo, si eres un empresario, tienes que organizarte como empresario. No podemos hacer un negocio y pensar trabajar dos días a la semana y tener un negocio. Dios, no tengo nada en contra si tu situación o tu posición o tu decisión es esa. Pero no pretendamos llegar a un nivel de diamante si yo estoy pensando en trabajar solamente una o dos días a la semana. Y peor, una o dos días al mes, porque los hay aquí que están trabajando una o dos veces al mes. No podemos tener un negocio en esas condiciones. Si tu objetivo es la venta directa, perfecto, puedes tratar el negocio así. Si tu objetivo es, ojo con lo que le voy a decir, y no quiero confundir a nadie. ¿Ves? El negocio no es venta directa. El negocio es crear una estructura que mueve un inventario a través de una red de mercadeo. O una comunidad de empresarios, como hoy lo reconocemos. La venta es una actividad paralela al negocio que te permite generar dinero mientras estás creando tu negocio. ¿Y por qué esa diferencia? Porque venta es ganar dinero también, ¿no? Pero ¿por qué venta no lo consideramos, los que estamos en la industria y la hemos estudiado como negocio? Porque la venta es un ingreso lineal. Venta es vendo-gano. ¿Ves? Negocio para mí es aquel que tú puedes crear y seguir cobrando por el resto de tu vida. Entonces, la venta sí te resuelve. Te resuelve lo que es la parte del financiamiento de tu negocio. Además, te permite eficiencia en el tiempo que vayas a invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Como empresarios tenemos que ser conscientes de que vamos a invertir tiempo en nuestro negocio. ¿Cómo yo le saco un rendimiento al tiempo que yo invierta? Ejemplo, si voy donde mi vecino, le hablo al negocio, no le interesa. Ya invertí tiempo. Probablemente dinero. No le interesa. ¿Qué hago con él? Cliente. Entonces, ya estoy en la actividad de crear una cartera de clientes, pero construyendo ¿qué? Mi negocio. Porque mi negocio es la estructura. ¿Por qué la estructura es el negocio? Porque eso tiene un crecimiento geométrico. Porque hay un elemento, cuando tú creas una red, que es un elemento en multiplicación. Por ejemplo, mi esposa y yo tenemos 13 años. Nos encontramos hoy, yo te puedo decir, activamente y que tomaron la decisión de hacer esto de una manera objetiva y formal, 19 personas que se han convertido en 18 mil y pico de personas. En 16 países. ¿Qué negocio te permite a ti impactar en mercados como México? ¿Qué negocio que tú y yo conocemos te permite impactar en mercados como Brasil? ¿Qué negocio te permite impactar en un mercado como Rusia? Rusia abrió un año y yo tengo una red en Rusia. ¿Por qué? Porque yo fui a Rusia y yo ni hablo ruso ni he ido a Rusia. Pero este es un sistema de penetrar mercado, de una estrategia efectiva. Tú tienes toda una plataforma con internet, con call centers, con inventario, en diferentes países. ¿Qué estás aprovechando esa infraestructura multimillonaria que tú y yo tenemos para montar un negocio? Cuando tú empiezas a desarrollar una actividad, vas a tener circunstancias. ¿Qué haces tú con las circunstancias? ¿Te dejas vencer por ellas? ¿O estás dispuesto a manejarlas, superarlas? La diferencia entre los que van a tener un resultado y los que no van a alcanzar nada son aquellos que aprenden a manejar y superar sus circunstancias. Todos van a tener que manejar cierto nivel de obstáculos, cierto nivel de retos y ciertos problemas. Si no, no estaríamos en un negocio. ¿Qué hacemos con los problemas? ¿Qué hacemos con nuestros obstáculos que cada uno va a tener que manejar obstáculos diferentes? ¿Vas a salirle a huir? ¿Vas a buscar las excusas? ¿O vas a resolverlo? A mí me asombra muchas personas que dicen ¡Ay, pero es que yo no sé! ¡Ay, pero! O sea, me da una cara, una aflicción verle la cara que llegan así. Digo, hermano, tú sabes que tú estás en tu negocio. ¿Sabes que te estoy ayudando? No puedo hacer tu negocio. Yo no puedo contactar a la gente por ti, yo no puedo superar tus miedos, tú lo tienes que hacer. Por el amor de Dios, entiende que es tu negocio, que es tu proyecto de vida, que es tu oportunidad de ser libre. O sea, ya yo tomé mi decisión, tómalo tú, yo te estoy ayudando, yo te voy a ayudar, pero no puedo hacer el negocio por ti. ¿Me explico? ¿Qué hace la mayoría de la gente? Excusas. La enfermedad de la excusa. ¿Sí? ¿Por qué en este negocio es una enfermedad que es una plaga, no una plaga, no una epidemia? La excusitis. ¿Por qué el negocio te permite la excusa? Y no hay una consecuencia económica por la excusa que des. Si tú eres dueño de negocio, ¿quién es dueño de negocio, por ejemplo? Tradicional. Tienes proveedores. Tienes que pagar planilla, ¿verdad? Tienes que pagar la renta. Todo eso. ¿Tú crees que tú como empresario tradicional, después de tener una inversión y un riesgo económico, te puedes dar el lujo de dar una excusa? ¿Tú puedes que como empleado decirle a tu jefe que llegaste todos los días tarde porque tu entrada era a las 8, pero llegas a las 10 y 11 porque quieres? Le decís jefe, pero es que el tráfico. Jefe, la tercera te bota, mi hermano. Tú sabes que en el mundo tradicional la excusa no sirve porque no te resuelve. Pero aquí te libera la responsabilidad que tú tienes con tu negocio. Aquí la excusa te libera el compromiso que tienes con tu negocio. Te sientes bien, pero no resuelves nada. Un millón de excusas no genera un solo centavo. Pero qué fácil dar una excusa en el negocio. Señores, si tú estás haciendo un proyecto de vida, es un proyecto de vida, y tienes que ir con el cuchillo en la boca, si no vas a perder tiempo. Muchas veces nosotros mismos nos flagelamos y quedamos en una posición de que la gente nos tenga lástima. Ay, es que yo no puedo. Es que el negocio es difícil. El negocio no es difícil, señores. El negocio no es difícil. No es sencillo, no es fácil, pero tampoco es difícil. Todo el que está aquí lo puede hacer. Siempre y cuando identifique cuáles son sus obstáculos. Los identifique, pero los identifique. O sea, tiene que ser un autoanálisis personal y decir, ¿cuál es mi obstáculo? ¿Qué es lo que no me permite crecer? Tú estás aquí nuevo, no importa. Ya tú sabes cuáles son los obstáculos, porque ya tú conoces el plan de negocio. Ya tú sabes que si vas a tener situaciones y retos en presentar negocio, en hablar en público, todos nosotros, o sea, mi formación es número. Mi formación es ser técnico. Yo no soy comunicador. Yo no me desarrollé como comunicador. ¿Cómo lo hice? A punta de fracaso. A punta de que la gente se riera de mí. A punta de que me temblaran hasta los tobillos. A punta de pena. O sea, ahí es donde yo tenía que manejarme. Yo pude haber dicho, ay, pero que me da pena hablar en público. Señor, yo no entré aquí porque me gustaba lo que tenía que hacer. Yo entré aquí porque yo quería cambiar mis resultados económicos. Punto y se acabó. Yo entré aquí porque yo quería seguridad económica, que en las actividades tradicionales que tenía, no tenía seguridad económica, porque todo el ingreso que se generaba en mi casa se generaba porque yo te construía. Porque tenía un empleo que me pagaba muy bien, que era gerente de una empresa que manejaba todo el petróleo de Alaska. Porque tenía una actividad económica que eran dos negocios tradicionales, pero no teníamos seguridad. Porque eran negocios que dependían de que nosotros estuviéramos. Uno andaba quebrado, el otro andaba por quebrarse. Pero eran negocios que te daban estatus. Te daban estatus, pero no te daban libertad. Tú define qué quieres. Si quieres estar expuesto a vencer los obstáculos que tienes que hacer para echar para adelante el negocio, o te vas a dejar vencer por ellos. Dos grandes obstáculos. Las circunstancias. O las tomas como reto o justificación. O tú agarras la situación que tú encuentras que tiene que pasar y tienes dificultad en contactar. ¿Sí? O tienes problemas en dar un seguimiento. O tienes obstáculos en mover productos. O tienes obstáculos en presentar el negocio. O tienes obstáculos en sacar tiempo para el negocio. Yo no sé cuál es tu reto. Lo único que yo sé es que lo tomas como excusa, lo tomas como reto. Si quieres echar para adelante, campeón, tienes que tomarlo como un reto y buscar la estrategia para vencerlo. Escribir. Yo tengo problemas con tiempo. A partir de hoy yo voy a hacer esto para sacar mi tiempo. Yo tengo problemas con comunicación. No me atrevo. Así que a partir de hoy le voy a empezar a hablar a mi perro para irme acostumbrando y a mi familia e ir poco a poco venciendo. Señores, nadie. Lo que pasa es que muchas veces queremos el momento ideal, las condiciones ideales, que todo esté en posición, que todo funcione, que todo camine como nosotros quisiéramos que caminara. Esta es la vida. La vida es de fracaso y de levantarse. El que va a triunfar no es el que nos fracasó. El que va a triunfar es el que más fracasó, pero el que se levantó. ¿Por qué nosotros tenemos un resultado económico en 13 años? ¿Por qué nosotros tenemos 11 años viviendo el negocio? ¿Por qué hemos sufrido un montón de fracasos? ¿Por qué nos han dicho un montón de no? ¿Por qué hay un montón de gente que han entrado y se han ido? ¿Por qué hay un montón de sinsabores que hemos sabido manejar y superar? Por eso es que tenemos resultados, por eso es que podemos ser independientes, por eso es que ahora estamos invirtiendo en la economía tradicional, en bienes raíces, en turismo, en... Ahora estamos construyendo 170 casas con mi hijo que se acaba de lugar arquitecto, acabamos de comprar la semana pasada tres terrenos inmensos en una área turística, compramos cabañas. ¿Por qué, campeón? ¿Por qué hemos hecho el trabajo? ¿Por qué hemos capitalizado que es la mejor forma de capitalizar en la economía tradicional es el negocio del mercadeo por redes? Si no, lean a Robert Kiyosaki. Cualquier libro de Robert Kiyosaki, Retírate joven, Retírate rico, El cuadrante flujo del dinero, Padre rico, Padre pobre, te va a decir en todo que la mejor y más rápida forma de capitalizar para invertir en la economía tradicional es el negocio que tiene en tu mano. ¿Por qué tienes todo montado? Tienes una infraestructura millonaria que tú puedes usar para montar un negocio inmenso. Pero tienes que aprender a manejar las circunstancias. Siempre habrá una manera de hacer este negocio. Siempre tú encontrarás la forma de ser efectivo y productivo. Tienes una infraestructura impresionante para construir un negocio grande. Pero no estamos buscando las diferentes alternativas. Nos estamos enfocando solamente en situaciones y en circunstancias. Todo el tema de hoy va a ser las circunstancias. ¿Cómo las manejamos? La otra, el reto es tú mismo. ¿Sí? O eres, o decides vivir como esclavos o sencillamente decides vivir en libertad. Señores, no importa cuánto tú ganes. No importa tu nivel de ingresos económicos. Si eres un alto ejecutivo, si eres dueño de un negocio. Si tu ingreso depende de lo que tú hagas mañana, tú eres esclavo del dinero. Punto. Y se murió ahí. Tú decides cómo quieres vivir la vida. O decides ser esclavo del dinero, vivir trabajando por dinero, o ser libre. Ser libre no significa ser vago. Yo no, o sea, yo creo que hoy yo soy más eficiente en la economía que lo que era hace 13 años. Trabajaba más hace 13 años. Te lo puedo garantizar. Yo trabajaba 16 horas al día promedio. Ahora, fíjate, que hasta las 11 a la mañana jugué tenis. Estoy hasta las 11, de las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Me explico? Pero es lo bonito de ser libre. Lo bonito de ser libre es poder que tu papá, mi papá que estuvo tres años en una, de verdad, una enfermedad y murió hace un año, poder estar con él en esos tres años. Poder cerrar mi casa e irme a vivir con mi esposa y yo con él. Porque no hay nada que me ataba. Eso es ser libre. Ser libre es poder ver crecer a tu nieto, compartir con él, llevártelo, cambiarle el pasaporte porque se le llenó de sellos. A los 5 años le cambiamos el pasaporte, imagínate. Acaba de estar con nosotros en Argentina, se fue para Santo Domingo, después se fue para Brasil, estuve aquí en Costa Rica hace dos meses. Eso es lindo, familia. Eso es lindo, poder estar con tu hijo que se acaba de grabar arquitecto pensando en urbanización y construir. Yo soy ingeniero y sigo siendo ingeniero. Porque hay gente que dice, él era ingeniero. Ahora, no, no, yo sigo siendo ingeniero, lo único que hago es que ahora construyo cuando me da la gana. Esa es la gran diferencia. Lo hago porque me da la gana y cuando quiero hacerlo, porque no tengo que hacerlo si no quiero. Pero estamos construyendo 170 casas. Cuando yo construía, hace 20 años, yo construía 5, era ¡guau! ¿Me explico? Y adivina, yo no tengo que estar allá. No tengo que estar ahí. No tengo que estar peleando con banco en financiamientos. Esa es la belleza ser libre. Pero tú decides cómo quieres ser libre. Porque, obviamente, la libertad viene a través del trabajo, del esfuerzo, de los sacrificios y de crear un patrimonio. Y por eso estamos aquí hoy. Señores, si nosotros queremos desarrollarnos como empresarios dentro de la industria, tenemos que estar en esa actividad. Tenemos que estar haciendo un trabajo de prepararnos y formarnos como empresarios. ¿Qué se necesita para vencer la circunstancia? ¿Qué se necesita para poder vencerte a ti mismo y la circunstancia que vas a encontrar en el camino? Sencillo, planificar tu vida. Número uno, establecer tus metas. O sea, todos los meses tú tienes que salir con una meta. O sea, señores, si yo le pregunto a alguien en este momento ¿cuál es tu meta este mes? Yo creo que el 90% no me podrían contestar. Y ahí estamos. Ahí hay un pecado. Tú tienes un negocio. Supuestamente un negocio ¿para qué? ¿Para qué es el negocio? Quítale todas las vainas encima. ¿Para qué es el negocio? Ganar plata. Ganar plata. ¿Cuánta plata te quieres ganar este mes? ¿Qué pasa si tú tomas esto como negocio ahora, a partir de hoy? Y tú me dices, no, tú te dices a ti mismo el otro mes yo me voy a ganar 300 dólares. ¿Te lo puedes ganar? Todo lo que están aquí se pueden ganar 300 dólares o cuánto es lo que hay en el plan de 100 mil colones. ¿Te puedes ganar 100 mil colones? ¿Qué tienes que hacer para ganártelo? Ponerte la meta, el plan de trabajo y la acción. Si yo me los gano, ¿cómo yo invito a un amigo? ¿Cómo yo invito? Señores, a partir de hoy a las personas nuevas, a los que estamos en el negocio, démosle valor a ganarse 100 dólares. Porque para ganarte mil, diez mil, veinte mil, cincuenta mil, cien mil dólares al mes, tienes que empezar a ganarte 100 dólares para arriba. Cuando yo me gano 100 dólares, le doy valor a ganarme 100 dólares, le enseño a una persona nueva que se gane 100 dólares y él enseña a cinco personas nuevas que se ganen 100 dólares, tu negocio va a cambiar. Tu negocio va a cambiar. Pero algunos de ustedes tienen, no voy a mencionar nombres, ni me levanten las manos, pero algunos de ustedes tienen unos cuantos meses y no han ganado un solo centavo. Por la cara se los veo. ¿Cómo te sientes, campeón? ¿Cómo vas a ir de un vecino a hablar de un negocio si tú no lo estás haciendo productivo? ¿Cómo tú le hablas a alguien de un negocio si tú no estás sacando dinero al negocio? Somos congruentes. ¿Podemos inspirar en esa condición? ¿Tenemos una actitud buena? No podemos tenerla. Porque no estás tratando el negocio como negocio. Señores, a partir de hoy pónganse meta. Este mes, ustedes tienen que saber este mes cuánto se quieren, aunque falte una semana, por lo menos, señores, pónganse una meta de ganarse algo esta semana. Pónganse la meta de auspiciar a una persona o dos. Pero pónganse metas. Trabajen sobre objetivos. Si no es muy difícil alcanzar uno. Si tú no tienes una meta, cualquier meta es buena. ¿Y cuál es la mejor meta? No, 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 como se dice, exigirte mucho. No salir de tu zona de comodidad. Señores, yo estaba haciendo una asesoría hace 20 días en Colombia a una persona que ya le habían dado su carta de despido y tenía un mes desesperaviso y me dice a mí, él es un alto ejecutivo de una empresa y dice, ahora sí tengo que hacer esto en serio. Cinco años lleva en el negocio. Me dice, ahora sí, quiero sentarme contigo y hacer un plan de trabajo para lograr una meta. Hicimos un plan de trabajo buenísimo, buenísimo, para lograr un resultado económico de más de mil dólares en dos meses. En dos meses ganarse más de mil dólares. No era lo que él ganaba, él ganaba más de eso, pero por lo menos iba a sustituir parte de su ingreso mientras estaba creciendo. Y ¿sabes lo? Cuando empezamos a establecer el plan de trabajo y la meta me dice, voy a tener que salir de mi zona de comodidad, pero lo voy a hacer. ¿Sabes lo que yo le dije? Entonces estás jugando con esta vaina. Porque si hasta ahora vas a salir de tu zona de comodidad, mi hermano, ¿qué hiciste en los últimos cinco años? ¿Estabas cómodo? ¿Y tú creías que estabas en un negocio cómodo? Si tú todavía estás en tu zona de comodidad, si tú todavía no te estás exigiendo, no te estás presionando a ti mismo para salir y hacer un poquito más, estás jugando. Perdona que te lo diga. ¿Sabes cuándo me doy cuenta que estás haciendo negocio? Cuando te duele. Cuando te sientes mal porque las vainas no están pasando, pero estás ahí martillando. Entonces lo estás haciendo y las cosas van a ocurrir. Pero tenemos que tomar esas decisiones. Tenemos que tomar esa actitud. ¿Sí? Entonces, después que tú estableces metas, ¿la meta te da qué? Cuando tú ves algo ya escrito, ¿qué te da una meta? Te da la pasión. Porque ya ves algo claro. O sea, por ejemplo, con el taller este de nuevos oficiados, lo primero que tú haces es sacar lo que él se puede ganar en el primer mes. Tú lo sacas por producto, tú lo enfocas en el área donde él se quiere enfocar y le dices, ¿cuántas omega 3 tú puedes mover si está interesado en el área de la salud? Ah, yo puedo mover 3. Ok, 3 te genera tanto. Ah, yo puedo mover una doble X, te genera tanto. Yo puedo mover 4 lecitinas, te genera tanto. Y va sumando y al final ya la persona ve cuántos puntos movió y cuánto se está ganando. ¿Qué vas a comprar para ti? A tanto. Y lo pones en la tabla de los puntos. Y ya sabe a qué porcentaje llegó y cuánto se gana. Tú eres que esa persona si ve que se está ganando 300 dólares no se va a motivar. Si él vio al final y si él sabe lo que tiene que hacer no es más fácil que lo haga. No es más fácil si él sabe que él tiene que mover 3 doble X para ganarse 50, 60. ¿Cuánto te ganas aquí por 3 doble X? 20 por... No, son 11 dólares por 3, son como 40 dólares. 30 dólares, ponle. Pone 30 dólares. Ya tú sabes que te ganas 30 dólares por hacer esto y te ganas otros 50 dólares por hacer esto y te ganas otros 60 dólares por hacer esto. ¿Cómo se siente una persona nueva cuando ya sabe lo que tiene que hacer para obtener un resultado? Genera pasión. Pero señores, cuando hay pasión tienes que tener cuidado con los valores, con los principios porque muchas veces el entusiasmo te lleva a cometer equivocaciones. Muchas veces el entusiasmo te lleva a meter la pata porque quieres hacer cosas indebidas para lograr sin ningún miramiento lograr tu meta y eso no cabe en el negocio. Lo más importante en este negocio son los principios. Lo más importante en este negocio es la ética. Lo más importante en este negocio es hacerlo bien porque el día que las personas no creen en ti porque has hecho cosas indebidas despídete del negocio porque no vas a poder influir en nadie. Entonces mucho cuidado con la pasión mucho cuidado con el enfoque y el entusiasmo. Tienes que aprenderlo a controlar. Tienes que aprender el valor de los valores el valor de los principios el valor de la ética porque eso te va a llevar entonces a que este negocio tenga un significado que para mí es uno de los más importantes el significado de hacer algo bien y que yo pueda tener la cabeza en alto porque lo que yo he hecho es ayudar a personas a construir su negocio y lo que yo he hecho es entregarme al servicio y lo que yo he hecho es enseñar los principios tratando de hacer las cosas correctas y ser un ejemplo en hacer cosas bien. pero mucha gente trata de jugar como decimos en Panamá no sé si aquí lo usan al juega vivo ¿cómo yo puedo hacer algo? ¿cómo? ¡ay invitaron a fulano! mira ese amigo mío deja que salga y le voy a decir que no entre con eso porque ese no está haciendo nada que entre conmigo y se roban prospectos ¿tú crees que eso funciona? mucha gente piensa que al corto plazo funciona pero olvídate que al largo plazo esa persona se dio cuenta que entró a través de una jugada tuya que no es correcto y no es ético ¿sabes lo que va a decir? yo no creo más en este tipo no creo más en esta persona ¿por qué no hizo las cosas bien? cuidadito con el entusiasmo de las metas que tú te pongas ¿sí? cuando tú tengas y le des significado entonces lo importante es la visión la visión es las metas te van a llevar a tener la oportunidad de alcanzar algo que en tu vida quieres cambiar ¿cómo quieres vivir tu vida dentro de 5 años? ¿cómo quieres levantarte? ¿cómo quieres compartir con tus hijos? ¿cómo quieres compartir con tus padres? ¿en dónde quieres invertir tu dinero? la visión de lo que puedes lograr con las metas te va a ayudar a mantenerte enfocado y el enfoque te va a mantenerte trabajando en las metas pero si tú tienes la visión clara con un significado por los valores que te generó pasión las metas que pusiste que es lo que te tiene en el constante proactividad porque hay que ser proactivo y como yo soy proactivo cuando yo estoy trabajando hacia un objetivo cuando yo estoy trabajando hacia una meta entonces soy proactivo entonces no estoy esperando que San Pedro agacha el dedo para dar un plan todos los días yo sé lo que tengo que hacer todos los días yo sé mi compromiso con mi negocio si yo sé todos los días lo que yo tengo que hacer mi hermano las cosas cambian señores si tú quieres crear un momentum en tu negocio ¿quién quiere crear un momentum de crecimiento pero importante? que te lleve un esmeralde en los próximos años y medio ¿quién quiere crear un momentum? 90 días sin parar por lo menos 90 días todos los días no importa lo que esté pasando todos los días hacer algo en tu negocio 90 días de trabajo consecutivo con plan de trabajo con objetivos y metas 90 días te va a crear un momentum señores entonces vamos a entrar en nuestro proyecto de vida así se planifica así se construye mantén tu enfoque campeón cuando tú tienes metas definidas cuando tú tienes un plan de trabajo te vas a mantener enfocado es muy fácil en este negocio desenfocarse es muy fácil desenfocarse porque no tenemos un norte no sabemos qué buscamos no sabemos qué queremos cambiar en nuestra vida era lo que yo hablaba al principio si yo no sé y no estoy claro en lo que yo quiero cambiar ¿qué es lo que estoy buscando a través de este vehículo económico? ¿podrás mantenerte enfocado? ¿podrás mantenerte todos los días pensando en el negocio? ¿sabes cuál es uno de los grandes obstáculos de las personas que estamos desarrollando el negocio? tener presente el negocio todos los días tener presente la actividad que tenemos que hacer en el negocio que tenemos en nuestras manos eso es lo más difícil cuando tú te ves en un negocio tradicional repito lo que dije al principio es muy fácil mantener y saber qué es lo que vas a hacer mañana porque hay un proveedor que te llamó y te dijo mi hermano me debes dos meses hay un banco que te llamó y te dijo si no me pagas pierdes tu casa porque la pusiste de hipoteca para montar el negocio tradicional ¿me entiendes? aquí ¿qué es lo más difícil? mantener el objetivo de lo que vas a hacer mañana mantener el trabajo de lo que vas a hacer mañana porque no hay un deseo no hay un objetivo es como la historia de esta persona que caminaba de su casa a su trabajo todos los días él era un celador y había un cementerio que estaba en el medio del trabajo él daba toda la vuelta para llegar a su trabajo porque le tenía terror a los muertos y él su trabajo era de noche le cambiaron el turno le dieron un mes de trabajo de día y dijo voy a probar para ver cuánto me ahorro por este atajo pasando por el medio cementerio y cuando miró lo que se ahorraba eran más de 15 minutos de ida y 15 minutos eran 30 minutos al día media hora al día se estaba ahorrando y dijo está el diablo con los muertos y empezó a usar el atajo porque valía la pena hacerlo se fue acostumbrando ya después de 4 meses ya no le importaba ya no pensaba ni en los muertos caminaba tranquilamente por el medio del cementerio un día y esto es una historia de verdad un día iba caminando por el atajo y no se dio cuenta eran como las 3 de la mañana saliendo de su trabajo no se dio cuenta que él escribó la tumba una tumba precisamente por donde el atajo estaba y Chulundú se va al hueco mi hermano el tipo que da el hueco ya empezó obviamente a recordar los miedos a traer de nuevo los miedos en el cementerio a las 3 de la mañana ¿me entiendes? y el tipo está tratando de salir pero el subconsciente le da las excusas porque las excusas son como los ombligos todo el mundo tiene una mi hermano el tipo dice no hombre pero si los muertos lo entienden de día no te preocupes y se fue calmando se calmó al punto de que se acostó a dormir pensando que al día siguiente alguien lo iba a encontrar antes de enterrar al muerto así que se echa a dormir y como a las 5 de la mañana va un borracho por el mismo atajo ese por borracho y oscuro menos vio el hueco y chulun cayó el hueco también el tipo estaba dormido escuchó el escándalo y el borracho obviamente borracho pero estaba consciente que estaba en un hueco en un ataúd en una tumba perdón en un cementerio y del tipo trata de empezar a salir y trata de salir y no podía este que se da cuenta empieza a tocar así pum y se da cuenta que es una persona que había caído como él y entonces lo agarró lo apretó y le sopló el oído y le digo no sigas intentando porque no vas a salir de este hueco mi hermano en menos lo que un ñato se persina el borracho salió ahora hazte esta pregunta agarra al borracho mira a los ojos y pregúntale el campeón ¿tú cómo saliste del hueco? ¿qué tú crees que el borracho te va a decir? no tengo idea campeón en un hueco en un cementerio a las 5 de la mañana me agarran me aprietan me soplen y me dicen que no va a salir la estaca es a perro y yo voy a salir de todas maneras ¿entiendes? o sea cuando tú tienes un deseo y un objetivo el cómo no importa y tú tienes un porqué el cómo no importa el cómo lo encuentras el cómo lo superas el cómo lo vas a encontrar trabajándolo pero tienes que encontrar el cómo el porqué no importa ¿me explico? ¿tienes tus hijos y quieres que dar una buena educación? ¿quieres tú darle un apoyo a tu padre? ¿tienes algo que te recuerde a ti todos los días lo que tienes que hacer? porque este no es un negocio tradicional este no es un negocio que tú tienes un banco que te llama no tienes un una ¿cómo se llama esto? una planilla que pagar al final de menos tienes costos fíos y operativos aquí no tienes una consecuencia económica si no haces el negocio o lo haces mal no hay consecuencias solo hacemos como nos da la gana trabajamos cuando queremos ¿qué vamos a tener en esta forma? nada realmente profesional encuentra el deseo sea lo que fuere que hayas traído hasta aquí por la razón que tú tienes aquí señores no lo abandonen no abandonen ese objetivo no abandonen esa meta no abandonen esa 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 pasión cuando tú tienes pasión campeón las cosas van a cambiar ¿cómo tú recoges esa pasión? cuando tú quieres verdaderamente un cambio cuando tú realmente quieres un resultado económico que te dé seguridad libertad que te puedas levantar la mañana sin tener que pensar en el dinero o si solamente por callar la boca a tu vecino hazlo por él yo no sé si es por orgullo hazlo por orgullo si estás cansado que se rían de ti hazlo por eso pero hazlo busca algo que de verdad te mueva a hacerlo hacer lo que tienes que hacer porque si tú solamente a partir de hoy te dedicas a hacer lo que tienes que hacer campeón lo demás ya como el borrachito ¿y cómo es este diamante? yo no sé yo te lo juro tú me preguntas a mí ¿cómo es el de lo más sencillo del mundo? estaba cansado de que se rían de mí así que lo hice campeón lo hice ¿por qué? tú estás cansado de que se rían y cuando llega el diamante es que aquí en Panamá no se puede llegar el diamante es que en Centroamérica no se puede llegar el diamante ya rompe todo el diamante en El Salvador y viene otro más agárrenme ese trompo en la uña señores tenemos que tirar en la basura lo que nos está molestando tenemos que tirar lo que nos está atrasando tenemos que dejar las anclas y el lastre que nos está parando y no nos vamos a salir si pensamos en pequeño lo pequeño nos vendrá si pensamos finalmente en lo mejor en positivo y luchamos para alcanzarlo va a venir a nuestra vida ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? ¿qué es lo que tú estás pensando que puedes lograr? señores ojo tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres no por lo que eres tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres no por lo que eres si tú piensas que esto es difícil amén pobre de ti es difícil tú tienes lo que tienes por lo que crees que eres no por lo que eres tú eres una persona como yo como cualquiera capaz de hacer y cambiar si solamente te lo propones si solamente empiezas a identificar cuáles son tus retos cuáles son tus obstáculos qué es lo que me cuesta más en el negocio anotarlo y vencerlo porque señores ese es el lastre que tenemos que tirar ese es lo malo que tenemos que poner en la basura limpia tu corazón y haz que estés listo para una nueva vida para un nuevo amor haz que todo esté en posición tira lo que te está deteniendo tira lo que te está manteniendo donde estás quizás alguien que te está diciendo tú no puedes quizás alguien que te ha dicho es que este negocio no funciona en Costa Rica quizás alguien que te diga que en Costa Rica la gente somos diferente eso yo lo he oído en todos los países latinoamericanos y en Europa también es que en España somos diferentes es que en Argentina somos diferentes es que en Chile somos diferentes nadie es diferente la persona que quiere y aspira cambiar su vida va a tomar un vehículo y lo va a llevar al éxito y esto es un vehículo necesita un chofer y el chofer lo va a llevar donde quiera llegar y solamente tú decides si lo quieres hacer campeón confía en la vida confía en ti porque solamente de esa forma se puede hacer un cambio con el día que tú confíes en ti atrévete a cambiar atrévete a cambiar señores lo único permanente alrededor de nosotros es el cambio no tengas miedo al cambio fíjate lo que les voy a decir otro enunciado gracias Mariter no hay crisis hay cambios si tú no cambias vas a estar en crisis tarde o temprano si tú no cambias tus patrones tu meta tu actividad si no buscas una alternativa que te dé a ti una seguridad económica vas a estar en crisis ¿qué hace la mayoría de la gente? reaccionan al cambio no se preparan al cambio ¿qué es reaccionar al cambio? esperar que ocurra la botada de tu empleo para decir ¿y ahora qué hago? yo te voy a dar una receta natural como todos los productos en nuestros negocios son naturales cuando en tu vida ocurre un cambio y tú no estás preparado te voy a dar una receta natural recuérdate de ella siempre anótala ajo ajo concentrado con agua esa es tu receta si tú no estás preparado al cambio y vas a reaccionar ajo y agua contigo ajorobarte y aguantarte hasta que la vaina cambie ajo y agua campeón no hay de otra hace 13 años el negocio llegó a mi vida yo pude haber jugado que el negocio de los jabones y que yo no voy a hacer esta vaina ¿me explico? porque no hay de amor este es un negocio que tú entras a él y no entiendes muchas cosas a ti no te felicitan porque entraste ni tu papá ni tu mamá ni tu hermano ni tu familia te cuestionan te critiquen y te condenan porque se están rompiendo un montón de paradigmas porque tú puedes mover un inventario que no entienden cómo se puede mover tú tienes que entender que estás con un cambio en sistema de mercadeo y ese cambio va a tomar un tiempo hasta el momento en que sea avalado como una estrategia está siendo avalado cada día con mejor perspectiva de los mercados porque cada día estás encontrando más compañías tradicionales usando este sistema de mercadeo pero no esperes que lo hagan de un día para otro o sea tú tienes un negocio grande y la gente no lo ve la gente no lo cree porque no pueden ver la infraestructura porque no pueden ver cómo se mueve un inventario porque ellos no entienden cómo yo puedo mover más de 300 mil dólares en Colombia o 200 y pico mil de dólares en Venezuela ellos no pueden entender cómo se puede mover si yo no estoy allá yo no vivo allá pero lo estoy haciendo lo estoy creando a través de un sistema de mercadeo y la gente lo cuestiona y no lo entiende así que tienes que prepararte a los cambios hace 13 años me dieron le dieron la oportunidad a mi esposa tomamos la decisión cuatro años después que tomamos la decisión la empresa donde yo estaba cerró operaciones yo ganaba 7 mil y pico de dólares ¿qué hubiera pasado si no hubiera hecho el negocio? dos años antes había renunciado me quedaba sin hacha calabaza ni miel gracias a Dios me había preparado el cambio ¿qué pasa si mañana ocurre un cambio en tu vida? y llevas ya unos cuantos meses o dos años en el negocio y no lo has aprovechado entonces a correr entonces en hacerlo en ansiedad ¿qué pasa si la competencia y tienes un negocio tradicional te tumba? o los costos del mundo tradicional te hace una jugarreta o el empleo que tienes te votan porque la empresa se fusiona ¿qué pasaría con todos estos cambios? tenemos que estar claros que hay cambios y tienes que atraverte a ellos el cambio es una oportunidad que favorece a la mente que esté preparada yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida pero junto a ese perder hoy intento el valor de ganar Gandhi porque siempre es posible luchar por lo que amamos y porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo tenemos que estar abiertos a ellos tenemos que estar abiertos a empezar todos los días nuestro negocio como lo dice Ford todos los días mañana es un negocio nuevo para mí el lunes es un negocio nuevo para mí porque todos los días yo tengo que aceptar mi reto el reto es sacar el tiempo para invertir en el negocio sin dejar lo que estoy haciendo el reto es ponerme una meta de volumen personal porque estamos en el negocio y ni siquiera movemos un volumen personal ni siquiera en muchos inclusive no estamos comprando productos para nuestra casa de negocio porque nosotros somos eco de la gente de allá afuera es que el producto es caro aquí hay personas que lo dicen entre ellos o su subconsciente porque no hemos hecho el trabajo porque si tú compras un detergente ese a 8 le pones la fecha lo usas y te das cuenta cuánto te rindió no vas a decirlo porque vas a poder hablar con autoridad tú eres tú tienes la experiencia de cuánto te ahorraste porque lo usaste y pusiste la fecha por si no lo estamos haciendo si no compramos la pasta de dientes y ponemos la fecha cuando la compramos y la usamos como nos dicen que la debemos usar y nos damos cuenta cuánto nos ahorramos si no lo estamos haciendo cómo podemos nosotros hablar con autoridad me explico y eso es lo primero que tenemos que tomar si ahora determina un plan estratégico en las diferentes áreas en que se mueve el negocio si no cuando tú tienes una actividad económica y tú eres vamos a suponer tú tienes un negocio y quieres que tu negocio sea competitivo tú quieres que tus empleados estén a la par de la tecnología tú quieres que tus empleados estén entrenados las empresas transnacionales no invierten en sus empleados lo mandan a seminario cuánto tú inviertes en tu negocio el área más álgida de esta actividad económica es la inversión en capacitación porque es un intangible el empleado ojo trabaja por dinero trabaja gana el empresario invierte gana si nosotros no hacemos un clic cuando estamos en nuestra actividad y entendemos que hay que invertir para ganar pero qué pasa con la información es una inversión que es un intangible porque tú estás en este seminario hoy tú no vas a recibir ninguna remuneración por estar en este seminario ¿verdad? un individuo con una mente del empleado fácilmente puede decir acabo de perder cinco mil colores ¿entiendes? porque no ven el valor tú sabes que el día de mañana tú te vas a encontrar con alguna situación y algo que yo dije te va a decir un clic wow pero esto me dijeron aquí me dijeron que que buscara cuáles son mis obstáculos y eso me va a ayudar a vencerlo ¿me explico? y vas a ir sacando información para irte formando como un empresario uno de los pocos creo que la única empresa que desarrolla empresarios en la industria es esta la única empresa que tiene un sistema de formación de empresarios es esta pero no somos todos los que nos vamos a formar como empresarios porque no somos todos los que sabemos el valor de invertir en la capacitación y la formación así que campeones si yo tengo dificultad en invertir en capacitarme ¿tengo que buscar qué? un plan estratégico para superar esa parte si yo tengo problemas en sacar tiempo que es una de las acciones que se mueve el negocio yo tengo que crear un plan estratégico para buscar el tiempo que yo necesito para hacer el negocio rentable si yo tengo problemas en mover productos comercializar, vender como lo quieras poner yo tengo que crear un plan estratégico ¿para qué? para superar esa situación o sea tú tienes que crear un plan estratégico en todas las áreas en las que el negocio se mueve ¿para qué? para buscar un resultado si yo no estoy creando un plan estratégico en todas las áreas en las que se mueve el negocio no voy a ser lo mismo no voy a ser igual de eficiente que pudiera haber sido porque no tengo un plan estratégico para vencer situaciones que voy a tener que vencer ¿sí? campeones tenemos un montón de elementos pero si nosotros no practicamos si nosotros no ensayamos si nosotros no usamos las herramientas no nos sirven la herramienta que no usa no funciona o la vas a usar mal ¿sí? invierte en tu desarrollo no te quedes en el pasado familia si tú no inviertes en tu desarrollo ¿qué va a pasar? va a pasar algo como esto estos son un grupo de personas en una isla de Caribe no sé dónde están están con celulares uno dice tengo hand free y tienes el celular pegado a la cabeza el otro dice tengo una lista en mi teléfono y lo que tienes es una lista pegada al teléfono esa es tecnología de los años 20, 50 pero muchos andamos en esa tecnología en nuestro negocio porque le tenemos miedo a qué? le tenemos miedo a la tecnología le tenemos miedo al internet ¿cuánto no han comprado en internet? no levanten la mano pero si no has comprado en internet ¿cómo le enseñas a alguien que está en esa onda? ¿cómo comprar por internet? ¿cuánto han oficiado a alguien por internet? si no has oficiado a alguien por internet ¿cómo le vas a enseñar a alguien que sí quiere oficiar por internet y va a ser parte de tu grupo? si tú no lo haces ¿cómo enseñas? el peor enemigo del progreso es el miedo las herramientas son para usarla la diferencia entre los animales y los seres humanos es que los seres humanos tenemos herramientas los animales no tenemos una tecnología brillante pero no la usamos ¿qué pasa cuando tú no usas la tecnología? ¿qué nos va a pasar? no vamos a ver cómo usarla no vamos a usar mal practica 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 ¿cómo tú desarrollas la habilidad? tomando la acción y repitiéndola ¿cómo tú das un plan? más o menos haciéndolo y repitiéndolo señores todo en las manos lo tenemos pero hay que perseverar una y otra vez no importa cuántas veces nos tomen no importa cuántas tengamos que hacer hay que perseverar ¿me explico? muchas veces necesitamos algo que nos algo que nos lleve a hacer un poquito más algo que nos lleva a hacer ese esfuerzo ese kilómetro extra ¿cómo se obtiene un resultado importante en la vida? ¿cómo se obtiene el kilómetro extra familia? recuerden eso la milla extra ese poquito más esa extensión ese esfuerzo adicional necesitamos algo que nos lleve a hacer ese esfuerzo adicional ese kilómetro extra campeones muchas veces estamos celebrando por las pequeñas cosas y perdiendo el gran el gran pastel la gran oportunidad porque auspiciamos a uno ¡wow! y que hacemos con eso si ahí es donde empieza el trabajo familia estamos celebrando llegamos al 21 el 21 no es nada esmeralda no es nada diamante no es nada tú quieres una organización como yo en diferentes partes del mundo como me mandó un email un downline dice ya no es el club de diamantes ahora es Peter Island y hay que pensar así campeón me dijo un un diamante ahora que estuvimos en el club de diamantes dice yo a mi grupo ya no le promuevo el club de diamantes ya nosotros no hablamos romper diamantes estamos hablando de romper embajador corona porque ahora es tan sencillo hacer el negocio yo estaba hace poco hace un mes estuve con Lourdes Enrique estuve con Sergio y Charo estuve en Chicago y en Los Ángeles con ellos y hablábamos todo lo mismo mover 10 mil puntos personales dentro de 2, 3 años va a ser lo más fácil del mundo tú vas a tener estrategias como la que ya tenemos en Panamá y pronto van a tener aquí de que tú vas a poder tener clientes llamando un call center pidiendo un producto se lo van a llevar le van a cobrar y a ti te mandan la comisión tú vas a tener una página de internet como Latinoamérica va a estar unida en unos cuantos años vamos a hacer un solo mercado Latinoamérica o sea que los volúmenes de México se te van a sumar aquí los volúmenes de Brasil se te van a sumar y sobre esos volúmenes te van a pagar tus comisiones y los clientes que tú vas a poder tener porque tú vas a tener conexiones en toda Latinoamérica o sea que tú armas una página de internet y tú pones tienes problema hipertensión presiona aquí y el que presionó es un tipo que está en Brasil y ahí va a tener una dirección donde puede accesar con tu código el producto pedirlo la empresa le va a enviar el producto en Brasil le va a cobrar y te van a dar la comisión aquí en Costa Rica y cuántas personas van a poder conectar en Latinoamérica productos a través de una página web cuánto volumen se va a mover en tu negocio a título personal y no digamos en la red si tiene una red grande como la que piensan construir aquí a dos años que se va a unir Latinoamérica porque ah no yo voy a esperar que se una para entonces hacer esto no campeón vas a estar tarde empieza a fortalecerte ahora para aprovechar lo que viene y la fortaleza de este negocio cuando Latinoamérica sea un solo mercado o sea Europa ya se unió como economía Latinoamérica se va a unir como economía tarde o temprano a mí se me pone la piel de gallina solamente en pensar el tamaño de los negocios que vamos a tener o que hagamos esto en serio pero no esperemos que eso ocurra aprovechémoslo desde ya porque les digo y lo repito mover 10 mil puntos personales si tu mueves 10 mil puntos en Panamá son 12 mil dólares que ganan el 50% si es en la estrategia Nutrilite porque te están dando el 50% y eso va a pasar en Costa Rica que en la estrategia Nutrilite le van a dar el 50% de margen de ganancia o sea te ganan el 50% y por mover 12 mil dólares que son 10 mil puntos te dan 21% más 71% de margen de ganancia en tu negocio tengo un negocio que te dé un 71% de margen o sea moviste 12 mil y recibiste ¿cuánto? 7, 8 mil casi 9 mil dólares mueves 12 y recibes 9 mil si estoy hablando de títulos personales sería un buen negocio empresarialmente hablando que tu muevas 12 mil y que te devuelvan casi 9 mil dólares 71% de margen brother es fácil decirlo pero es difícil entender lo que tienes en tus manos y lo que puedes hacer con lo que tienes en tus manos así que campeones ya para ir terminando hay que prever lo inevitable señores hay que prever lo inevitable hay que estar dispuesto a tomar los riesgos el que no toma riesgo no gana el que no arriesga no gana el que no se enfoca a ser un poquito más no gana ¿por qué? porque sencillamente hay obstáculos hay retos que tenemos que aprender a vencer ¿sí? señores fíjate entendamos algo entendamos algo hay muchas veces que tu crees que tienes el control de todo hay muchas veces que tu crees que esta todo en forma para hacer negocio y algo sale mal ¿verdad? tenemos que estar preparados para lo inevitable familia tenemos que estar preparados para las cosas que no controlamos tenemos que estar preparados para cuando algo sucede y no estamos esperando que sucediera porque va a ocurrir señores va a ocurrir lo inevitable van a ocurrir cosas que tu no quieres que pasen pero van a pasar y no te puedes echar a llorar porque pasó pero señores hay que tener fe Dios nos dio la oportunidad de soñar y también nos dio la capacidad de lograr lo que hemos soñado Dios no te va a dar una opción de soñar si no te pones cómodo lograr lo que has soñado tu te hiciste hombre porque nada es imposible para ti si campeón porque tengo dudas si nada es imposible que tenemos que hacer disfruta campeón disfruta esfuérzate un poco más da un poquito más da ese kilómetro extra decide vivir